Casi seis kilos de marihuana fueron hallados al interior de un maletín cuyo propietario aún se desconoce, pero que sería un ciudadano venezolano que se encuentra asentado en la zona verde aledaña del terminal de transportes de Cali. El hallazgo se produjo en medio de un operativo adelantado por las autoridades ante las constantes quejas por parte de habitantes del sector respecto al consumo y tráfico de estupefacientes. De acuerdo con el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Andrés Villamizar, ya se adelantan las investigaciones para determinar quién o quiénes serían los responsables de este alijo para posteriormente ser judicializados y expulsados de Colombia. Su inmensa mayoría son ciudadanos de bien que están en una situación compleja, pero aquellas personas que decidan dedicarse a actividades ilícitas como el narcotráfico, el microtráfico o los atracos, les va a caer todo el peso de la ley, serán judicializados y serán expulsados de Colombia a través de Migración Colombia. Hago un llamado a la ciudadanía caleña, por un lado no estigmatizar a los venezolanos, la inmensa mayoría de ellos por supuesto son ciudadanos de bien y también quiero hacer un llamado a la ciudadanía a que no les lleve comida. Si quieren ayudarlos lo pueden hacer a través de la Secretaría de Bienestar Social o a través del arquidiócesis de Cali, pero no les hacen ningún favor a ellos ni a la ciudad llevándoles comida a este punto, los vamos a retirar del espacio público, ellos no deben estar ahí y la inmensa mayoría de los ciudadanos venezolanos además tienen solucionado su problema de vivienda y pagan un arriendo en algún punto de la ciudad. Mientras tanto el coronel Óscar Lamprea, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali, resaltó que también se logró la incautación de armas blancas y se impusieron varios comparendos por el Código Nacional de Policía. Asimismo en el lugar fallado un menor de 15 años de edad de nacionalidad colombiana sin ningún adulto a su cuidado. Se investiga qué se encontraba haciendo en estos cambuches y por el momento fue dejado bajo el cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Se evidencia por la cantidad de personas que están allí aglomeradas en este punto y por la necesidad que ellos tienen, obviamente muchos de ellos son permeados y son incitados allí o ellos mismos a hurtar a las personas que transitan alrededor del terminal de transportes o los barrios allí aledaños. Vamos a realizar de una manera integral una intervención en los próximos días con todas las autoridades y ejercer los controles y obviamente sacarlos allí de este sitio porque realmente es un problema de inseguridad y la comunidad está pidiendo también desalojarlos de este sitio. Además, las autoridades resaltaron que buscarán la forma de retirar a estas personas de la zona, ya que son constantes las quejas por parte de la ciudadanía que resalta los hurtos han incrementado desde que ellos se encuentran allí. También se busca establecer el motivo de la presencia de ciudadanos colombianos en los cambuches que al parecer buscan camuflarse.